Los amantes del arte y de la cultura precolombina están de fiesta desde hoy y hasta el primero de mayo de este 2011 se está llevando a cabo en el Museo Gold Star en Anaheim, California. La exhibición de más de 120 piezas encontradas hace 50 años en el sitio Conte en Panamá. Los objetos forman parte del descubrimiento hecho en 1940 por la Universidad Estatal de Pensilvania. Se cree que estas reliquias de la historia panameña tienen más de 3 mil años de antigüedad. El río grande se desbordó y empezó a salir fuera de curso y salieron todas estas piezas poco a poco de oro, piezas precolombinas y la gente como piñata, ¿verdad? Hasta que se corrió la voz y la universidad empezó a averiguar y a hacer excavaciones profundas y es lo que vemos aquí hoy reflejado. Para tener un presente tuvimos que tener un pasado y esto para mí es muy importante porque nuestra comunidad, no solamente panameña aquí en Los Ángeles o en el resto del mundo, no está muy al tanto de todas estas cosas, aún nosotros viviendo en nuestro propio país, vivimos en nuestro propio mundo y no sabemos lo que está a nuestro alrededor. La demostración incluye además figuras de oro y una de las cosas que más llama la atención es el profesionalismo con el que los antiguos pobladores de este país centroamericano trabajaban este metal. Los visitantes también pueden apreciar obras de cerámica pintada, cuidadosamente conservadas pese a los cientos de años de haber sido elaboradas. Se han encontrado en excavaciones de mallas, piezas arqueológicas hechas en Panamá y viceversa. Entonces vemos pues que Panamá como siempre se ha sabido es un centro de transición de paso y el oro ha sido principalmente una de las cosas que más mueve al mundo. Desde los tiempos precolombinos como vemos aquí, desde el tiempo del oro, la fiebre del oro de California, desde el oro que se transportaba desde el Suramérica a Perú hacia España y pues ha sido siempre lo que se mueve, el oro es lo que mueve al mundo. La exposición ha llenado de orgullo a los panameños y sus descendientes que viven en Los Ángeles, pues demuestra una vez más la riqueza cultural de los antepasados de América. Ligado con mis abuelos, porque viene de una región de donde mis abuelos, de parte de la Gran Colombia, fueron parte de esa sociedad. Yo soy descendiente de esos viejitos y eso me impresiona increíblemente que esto se hubiera encontrado en el patio, se puede decir. Es una manera de poder compartir la cultura, compartir la belleza de estas piezas y la historia que es muy grande en Panamá. Se cree que todas estas piezas son parte de un cementerio precolombino descubierto en la ribera del Río Grande, en la provincia de Cocle, un lugar situado a unos 150 kilómetros de la capital panameña. Panameño, ay panameño, panameño, vida mía, yo quiero que te humilles al tambor de la alegría.